Buenas, 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 buenas. ¿Cómo vas? Espero que ande excelentemente bien, Santi. Acá estamos en un videíto más donde les quiero mostrar específicamente algo en las preguntas que me hicieron desde Instagram, que más específicamente de cómo resolver las objeciones, cómo hacerlo con más confianza, cómo tener más municiones para poder resolverlas, etcétera, etcétera. Yo les voy a contar mi modo de cómo lo hago, cómo lo hice y cómo pude generar más cierres de arriba del 70 a 80% gracias a simplemente esto. Entonces, le voy a compartir, presentación, presentar documento. Bueno, ahí estamos. Esta es toda la estructura del proceso que yo tengo para cerrar ventas y justamente el proceso más, o la parte más importante es el descubrimiento, la obtención de información. Y vamos a ir directamente al grano para poder ayudar a resolver como el problema de tener, por no tener municiones y poder resolver objeciones antes de tiempo. ¿Por qué yo te digo de resolver las objeciones antes de tiempo? Porque mi forma de venta es más desde el lado de, yo busco resolver las objeciones antes de que ocurran, porque a ver, a mí me dicen personas que están interesadas por el producto o generalmente por algo, por algo, a generar la llamada. Entonces, el objetivo es ayudar o enfocarme en resolver las objeciones antes de que sean objeciones. Si lo vemos con una objeción, todavía no fue objeción, pero la escuchamos de antes o la podemos solucionar de antes, es un obstáculo. Y es diferente un obstáculo, como un problemita, digamos, a que termine siendo una objeción o algo que nos quiera decir la persona por miedo a que la cerremos o por miedo al mismo miedo que tiene de no avanzar, etcétera, etcétera. Entonces, que podamos resolver todas las cosas antes. Bien, y primero le voy a comentar el objetivo principal de descubrimiento, es el resultado, o sea, el objetivo principal es marcar los resultados de estos, que serían marcar siete casas correspondientes, serían dolor, deseo, dolor, futuro, prioridad y tiempo, duda, porque ahora, perdón, duda, solución, costo, consecuencia, porque ahora apos y finanzas. Generar confianza, hacer lo más rápido y eficaz posible. O sea, en cada parte de esta, lo que nos vamos a enfocar es en hacer las preguntas, ¿bien? Ahora, acá lo pongo como tópico principal, digamos, el dolor, deseo y dolor futuro, porque dentro de este dolor, deseo y dolor futuro, le vamos a hacer todas estas preguntas que se ven por acá, además de indagarle en su dolor, en su deseo y en dolor futuro. Bien, entonces, ¿cuál es mi enfocar? Primero, empezar a hacer las preguntas para indagar sobre la situación actual, más fácil se lo voy a hacer, situación actual, los objetivos de la persona y por qué no puedes llegar a esos objetivos. Y en base a todo ese proceso o esas preguntas que le voy haciendo, yo voy indagando o voy escuchando bien a la persona, porque al fin y al cabo es la escucha más activa que tenemos que tener que nosotros hablar en la llama de ventas. Entonces, mientras voy escuchando a la persona, mi único foco es escuchar algo que me levante o que me dé un red flag, una bandera, por así decirlo, roja, que se haría que tenga miedo, que se haría que no tenga tiempo, que se haría que esté con muchas tareas o muchos trabajos, que me hable algo sobre el dinero, que está bastante corto, que tiene que hablar con su pareja, o que viene, siempre contacta o hace sus decisiones en base a su socio, etc. Todas esas cosas las vamos a ir sacando y la idea es que cada vez que a nosotros nos pase una objeción al final de la llamada, la busquemos resolver primero en el descubrimiento. Entonces, si nos pasa si hay una objeción, punto número uno es documentarla, documentar la objeción que nos está pasando. Si nos pasa tres veces, cuatro veces, cinco veces, necesariamente ya es la primera vez, tenemos que documentarla y buscar la resolución de la objeción. Entonces, es súper simple a la hora de resolver la objeción, o sea, es una boludez. Es lo más fácil, literal. Lo más difícil es el descubrimiento. Lo más fácil es agarrar, documentar la objeción y buscar la solución. La solución, hay muchas formas de resolver objeciones, no es una sola, hay muchísimas formas de resolver una objeción. Bueno, entonces, vos podés ver un montón de personas cómo resuelven las diferentes objeciones y podés buscar diferentes alternativas para resolver una objeción. Y en eso, vos documentas las objeciones y buscas o una alternativa o buscas varias alternativas de cómo resolverías esa misma objeción al final de la llamada. Entonces, la próxima vez que te pase, ya sabes cómo resolverla. Para que no te pase de nuevo. O sea, por eso se documentan las objeciones. Y por otro lado, también para decir, ok, si a mí me pasó esta objeción, ¿cómo la puedo resolver antes? O sea, es el pensamiento que tiene que tener siempre. ¿Cómo poder resolver la objeción antes? Para que cuando sea el fin de la llamada sea súper limpia. O sea, no tengas ninguna objeción. Que la persona quiera comprarte, que la persona quiera ser parte, digamos, del servicio, programa, lo que sea que ofreces. Entonces, eso es lo fundamental. Enfocarnos en resolverla antes de la objeción. Si podemos tener las municiones necesarias para después decir, ok, con esto yo sé que no me va a preguntar o no me va a poner una objeción o lo que sea porque me pasó esto, listo. O sea, le enfocamos esa pregunta y le tiramos al descubrimiento para que no nos pase el final. Es un poco más complejo, pero al fin y cabo te evitas muchísimas objeciones que te van a surgir al final y las llamadas se hacen mucho más clean. ¿Por qué prefiero resolverla antes? Porque si no, muchas veces al final de la llamada la persona hay muchas cosas que no te dice o que no te quiere contar o que se pasan desapercibidas porque nuestro único foco es buscar cerrar, 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 cerrar. Cuando al fin y cabo tenemos que escuchar más de lo que hablamos y eso es lo que nos va a permitir cerrar la venta. Y yo prefiero tener una llamada de 30 minutos o 45 minutos antes que una llamada de una hora y media resolviendo objeciones como un montón de tiempo cuando podría estar tomando otra llama más y buscando otro cierre más. Y ese es el mi enfoque. Tipo, yo no me enfocado en resolver objeciones. O sea, si estás como media hora resolviendo que esté bien, digamos, ponerte en ese mood de cuando te tocan objeciones, tenés que estar ahí pa, 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 resolviendo todo, pero prefiero que no me toquen o evitarlas, desvitarlas desde antes en realidad para que no me toquen al final y que la llamada sea mucho más corta. Tipo, me dure media hora, 45 minutos y yo con esa llamada ya está. O sea, cerré y pase a la otra. O tengo máximo una hora. Entonces tengo todo ese tiempo para hacer el pago, para hacer todo lo que necesite, digamos, la persona. En cambio, si empezás a tener objeciones, te extiende. Una hora y cuarto, una hora y media, poquito más. Una hora y media. Pero si tenés muchas llamadas, te van a perder. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Yo, en base a todo lo que me fue pasando, justamente documentar objeciones, de ver cómo podía resolverlas antes, de ver cuál era la manera más eficiente de que una llamada me dure menos tiempo y sea lo más eficiente. posible, más efectiva posible, empecé a utilizar esto. Bueno, esto es lo que yo siempre toco en las llamadas, ¿bien? O sea, es a ir haciéndole preguntas sobre el dolor, sobre primero su situación actual, saber qué está haciendo, si le gusta, no le gusta, etcétera. Ir buscando cómo dolores hay de su situación, de cuánto está trabajando, cuánto está ganando, etcétera. Le voy buscando todo. En ese momento ya empiezo a indagar sobre sus dolores, pero poquito. O sea, como que lo toco nomás. Después, me voy el deseo, que es como todos los objetivos de la persona que quiere lograr, si a dónde le gustaría ir, cómo le gustaría llevar su negocio, cómo le gustaría llevar su vida personal, lo que sea, sus objetivos personales, financieros, lo que sea que sea. O sea, puede ser B2B o B2B. Y después, dolor futuro. Como, ¿qué pasaría? Sí, no pasa nada. Si sigue todo igual. Un caso hipotético. Que siga todo igual y que no se cambie en los próximos seis meses, dos años. Siga igual durante los próximos dos años. En la misma posición que estás ahora. ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Te sentirás cómodo? ¿Te sentirás cómodo? Etcétera. Buscamos por ese lado. Entonces, si no tenemos un buen dolor, el dolor futuro no tiene tanto peso. Pero lo importante, como closers, o sea, nuestro foco principal es saber encontrar dolores. Saber encontrar y hacer preguntas en las cuales salte dolores. Algo muy simple para saber si salta un dolor o no. Es si le gusta algo o no le gusta lo que está haciendo, etc. Y salta muchísimo dolor ahí. O cuando te comentas algo que quizás no, 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 no. O como ves la cara que no le gusta tanto. Si hagan como, así, a ver, contame un poco más sobre eso. O a qué te referís con eso. Y ahí te empiezan a explicar una banda de cosas y saltan dolores. Y ahí podés seguir nadando. Bien. Eso por un lado. O sea, esto como la parte más importante al fin y al cabo. Y ahí vamos a sacar emociones o la parte lógica de la persona de por qué quiere tomar acción. Eso es punto número uno. Y dentro de esta, de estas partes, que ustedes lo van a dejar, si no, le voy a regalar todos los secretos, es, tiene que preguntarle si, o sea, tiene que saber si es su prioridad. O sea, si la persona es la prioridad, tener algún objetivo o resolver X problema. Si tiene el tiempo, o sea, cómo está de tiempos. Bien. Si tiene un tiempo para dedicarle esto al otro. Esto se puede utilizar acá o acá. Depende. Después le pregunta de duda. La pregunta de duda es básicamente, o sea, buscar la duda en sí de la persona es que, ¿por qué está ahora? O sea, ¿por qué no consiguió lo que está buscando? ¿Por qué no laboró todavía los 5.000 dólares? ¿Qué siente que le falta todavía para laborar esos 5.000 dólares? Entonces ahí le damos duda, le damos ese, empezamos a generar ese gap y ahí podemos nadar. Entonces, eso lo que hace es que la persona, después al final de la semana, no te diga, no, yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Porque sabes que no lo puedo hacer porque no está pudiendo elaborar su objetivo, resolver esos problemas. Ok. Entonces ahí tenés prioridad. Si sabes que eso es prioridad, al final no te va a decir la semana, no, mira, siento que no es el momento y lo tenemos que hacer en otra forma, en otra parte. Entonces, si te dices, che, por ejemplo, le preguntamos, che, el hecho de poder alcanzar los 5.000 dólares o lo que estás haciéndole a la persona, sé que te haya dicho, ¿es tu prioridad ahora mismo? O sea, ¿es algo que realmente te gustaría empezar a caminar hacia ese objetivo como una prioridad? Sí. Te dices sí, ok, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Pum. Ya tenemos algo súper, súper clara ahí. Después, nos vamos al tiempo. El tiempo de si tienes tiempo para dedicarle. Porque a lo mejor llegamos hasta el final de la semana y me dicen, no, mira, ¿sabes qué? No tengo, es más, estoy una hora todos los días, tengo libres, tengo para dedicarle una hora solamente y siento que el programa es mucho más extenso y no voy a cansar con los tiempos, bla, bla, bla. Objeción. De nuevo, tiempo. No enfocamos en que el tiempo no sea un problema. Le preguntamos sobre el tiempo. Después, sobre la duda. Si la persona no lo puede resolver por su propia cuenta, claramente va a necesitar nuestra ayuda y por eso va a razonar en su cabeza y emocionalmente nos va a decir, ok, necesito una ayuda o una solución. Después, pregunta de solución. ¿Para qué sirve esta pregunta de solución? Es porque a mí me pasó al final de la semana que la persona me anía y me decía, no, mira, yo intento un montón de cosas y son súper similares a lo que vos me decís. Y no me, literal, o sea, es lo mismo. Estoy escuchando más de lo mismo de lo que ya me dijeron otras amadas. Eso era el problema de que yo no buscaba la solución. Decí. Había intentado quizás alguna solución antes para alcanzar el objetivo de resolver el problema que le vas a mencionar a la persona. Si me dice que sí, le digo, ok, ¿y qué tipo de soluciones? Esto, esto, esto. Ok, ¿te funcionó o no te funcionó? Entonces le pregunto puntualmente. Sé lo que le funcionó, josa. Sé lo que no le funcionó. Entonces si mi oferta o mi producto tiene algo de lo que no le haya funcionado en ese momento, que no importa que no le haya funcionado, quizás fue el momento en el cual el coach o lo que sea que tomó no le funcionó. Pero no significa que no le vaya a funcionar de nuevo a la persona. Pero si nosotros le mencionamos lo mismo que no le funcionó, no va a querer tomar acción o ya se va a cerrar completamente y nos va a decir, no, mira, esto ya me lo probé y no me funcionó y esto y lo otro y bla, bla, bla. Y ahí se cierran por completo. Bien, entonces eso lo tenemos que evitar. Buscamos la solución. Terminamos de resolver la solución, sabemos que no le funcionó, qué le funcionó, por qué, por qué no le funcionó en realidad. Y ahí directamente nos enfocamos en buscar resolver. Y sabemos después en la oferta que no tenemos que decir a la persona que haría que se cierre, que nos diga, no, mira, esto ya lo probé, no me sirvió esto, lo otro, bla, bla, bla. No sabíamos. Después, el costo y consecuencia, que este sería el costo de no hacer nada. Bien, o sea, el costo y la consecuencia, qué pasaría si, si esto igual, si acá los próximos seis meses, dos años, si de todo de la misma forma, que cambiaría algo, si iría igual, cómo te sentirías con eso, si se iría todo en los próximos dos años igual. Ahí otra cosa más. Y por qué ahora, o sea, esto se lo explico para que sepan también, para que funciona, el costo y la consecuencia, o sea, el costo y la consecuencia de hacer, no hacer nada, lo que le hacemos a la persona es sentir que el problema y lo que está pasando en este momento, de que si sigue repitiendo los mismos patrones a lo largo del tiempo, va a estar en la misma situación o peor. Y eso es lo que tiene que hacer sentir, o sea, razonar la persona por su propia cuenta, que ese es el problema, porque esa misma es el problema. Pero si yo te digo a vos, o sea, yo como persona, vos sos la persona que está en el problema, pero yo te digo a vos, ah, estos son tus problemas, y si no haces, si no, no, tipo, no haces nada durante los próximos años, te va a pasar lo mismo que le pasó a Juan. Y en ese caso nosotros le estamos diciéndole que le va a pasar a la persona, y no tiene ningún sentido, porque no, no, o sea, que yo te lo diga a vos, no, no tiene sentido. Pero si vos como persona me lo decís a mí, a los problemas que tenés, lo razonas vos, sí tiene sentido. Y eso es lo que tenemos que buscar. No tenemos que buscar nosotros decirles, sino que ellos nos cuenten sus problemas, y que sepan cuál es la consecuencia, el costo y la consecuencia de no hacer nada, pero que ellos nos digan, no nosotros. Y cuando entendemos eso, ahí vamos a ser mucho más, vamos a ser mucho más efectivos en el proceso. La llamada no solamente va a ser como, ok, nosotros somos neutrales, siempre escuchamos a la persona y que la persona nos mencione todo lo que necesita, sus problemas, qué pasaría si no hace nada, etcétera, etcétera. Porque si yo te lo digo, no tiene peso, pero si me lo dice la persona, sí tiene peso. Entonces si entendemos eso, la llamada es mucho más emocional, lo llamo más por la parte lógica, es más fácil de cerrar los prospectos haciendo eso. Y nosotros no suponemos nada. Al no suponer, lo que buscamos es que la persona sienta mucho más el dolor, se sienta literalmente el dolor y sepa qué es lo que necesita. Y si logramos eso, vamos a cerrar mucho más ventas, literal. Pero te diré que el doble, hasta el triple de las ventas que se arrasó hoy, si no lo estás aplicando. Y después el por qué ahora, es básicamente sabiendo que tiene, justamente después del costo y la consecuencia, todo, sabiendo que tiene aquí problemas y quiere alcanzar aquí objetivo, por qué ahora recién está empezando a buscar, o por qué ahora está buscando esto de, o por qué está considerando ahora empezar a caminar hacia esos objetivos, a solucionar esos problemas que, si lo mencionamos textual, literal, porque tiene mucho más peso que si te digo objetivos, a que te digo 5 mil dólares que querés ganar todos los meses, de manera remota y que puedas ayudar a tu familia a comprar la casa que ellos quieran. Por ejemplo, entonces es muy diferente si yo te digo eso a objetivos. Entonces siempre tenemos que hacer la situación real de los objetivos que no encontró la persona, porque eso significa que la estamos escuchando. Si yo te digo objetivos, es como a cualquier persona le puedo decir objetivos. Yo te digo los objetivos que realmente vos me dijiste, la persona va a decir, ah, esta persona me... O sea, lo que va a sentir la persona es que nosotros realmente lo estamos escuchando. Y ahí cuando lo hacemos el porqué ahora, lo que voy a buscar es que realmente tiene que tomar acción ahora. Que nos diga, no, sí, necesito, tengo que hacer un cambio y me gustaría empezar ahora, lo antes posible, por esto, por esto. O sea, lo está buscando lo antes posible, o lo está buscando en algunos meses, recién de empezar a hacer el cambio. No, lo antes posible. Alguien, ¿por qué empezar lo antes posible? Si podría ser así por los próximos meses. O sea, si le volvemos a tal costa y consecuencia. No, mira, o sea, tranquilamente, como te dije, no voy a volver a eso, o no puedo salir de esta manera, tengo que empezar a cambiar ahora. ¿Y por qué? Y por esto, por esto, por esto. Listo. Cerramos ahí y ya tenemos un montón de cosas que resolvimos. ¿Y por qué ahora lo que voy a resolver? Es que cuando lleguemos al final de la semana, la persona no nos diga, mira, vos sabes que me da lo mismo. Si lo hago ahora, o de acá tres meses, o de acá seis meses. ¿Qué me ha pasado? Y por eso yo me armé esta estructura, que es el método 80-20, que es en enfocarme en el 20% de... Que no es el 20%, pero yo le digo el 80-20 porque es donde tenemos que poner el enfoque que nos va a prevenir, nos va a dar el 80% de los resultados. Si queremos tener 50, 60, 70, 80% de cierre, ser de los mejores closers y demás, este tiene que ser nuestro enfoque. Y al final, bueno, aposo y finanza, que es para evitarnos lo de la pareja, socio, esposo, lo que sea. Entonces, después de haberle hecho el gap, después de haberle hecho buscar los dolores, los objetivos y todo lo que la persona quiere lograr, ya estamos en una buena posición para preguntarle sobre lo de la pareja. Muchos se lo preguntan acá al inicio, al socio, esposo, que es válido también, pero 100% yo prefiero hacerlo después de todo el descubrimiento. Tiene mucho más peso, porque ya saben, la persona que tiene que lograr y demás, es como, ya tenés una buena posición para decir, ok, para decir, ok, tengo que ir a hablar con mi esposa o tengo que buscar a mi esposa o a mi socio para hacer la reunión. Porque lo que nos puede pasar acá es que nos digan, nada, mira, la puedo tomar yo sola la decisión. Tipo, no pasa nada, no hay problema. Y eso genera como una cierta fricción y empezamos a generar fricción ya del principio, entonces lo mejor es hacer todo el proceso y que después al final, en vez, o sea, en vez de decir, no, lo puedo hacer tomar yo sola, es como decir, mira, ya tenemos toda esta información para darle contexto a la persona de por qué tiene que traer a su socio, a su esposo, a su pareja, al que sea. Entonces va a tener mucho más peso y sí o sí, o va a pesar mucho más el hecho de ir a buscar a otra persona o a la persona que le ayuda a tomar la decisión para que pueda hacer el cambio que está buscando. Y esto, básicamente, sería para resolver la gran mayoría de objeciones que te surgen en el final. La única objeción que muchas veces no se puede resolver es la del miedo. Y la del miedo, igualmente, si nos tira una red flag de la persona de cosas que haya hecho, que lo estafaron o cosas así, tenemos que saber resolverla en el descubrimiento. Porque si eso pasa al final, es muy difícil de resolverlo. Te diría que el 90%, 95% de las veces, la persona por miedo, de que le estafaron o que pasó algo, puntual, que le da mucho miedo, no avanza. Entonces podemos también resolverlo en esta parte. Si vemos inseguridad o si vemos cosas que sentimos de la persona que repite los mismos patrones, que no puede avanzar esto o lo otro, tenemos que atacarlo acá en el descubrimiento. Porque si lo atacamos al final, es mucho más difícil de resolverlo. No significa imposible, pero es difícil, es más difícil. La objeción del miedo es la más difícil de resolverlo. Así que nada, si yo uso todo esto, gente, espero que les sirva una banda porque esto literal es oro en polvo. O sea, me ayudó a cerrar cientos de miles, pero cientos de miles y hasta millones de dólares que puede cerrar con equipos gracias a esta estructura. Esto lo va a hacer ahí para resolver las objeciones antes. Documenten primero las objeciones. Entonces después las pueden resolver antes, las ponen en descubrimiento y saben cómo resolverlas. Y también saben cómo resolver el fin de la semana para que no les pase de nuevo. Así que nada, dicho todo esto, gente, espero que les sirva. Espero que sea de las mejores videaditos que subí a YouTube por acá. Y bueno, nos vemos en el próximo Zamanita. Chau.